El sueño era llegar a los hogares con un mensaje alegre, actualizado y positivo. Y el sueño se cumplió. Durante este 2015 hemos producido retransmisiones desde el Vaticano para que el mensaje del Papa llegue a tu corazón. Hemos compartido horas de opinión con diversos invitados que han deshojado algo más que una teoría. Han abierto su corazón dejando algo más que una opinión. Hemos aprendido que enseñar es mucho más que saber, es transmitir unas actitudes de corazón a corazón. Enseñar amando, amar enseñando. Nos hemos hecho pequeños para sonreír a la vida. Los niños se han asomado a nuestros programas desde la inquietud y la búsqueda de la verdad. En nuestros programas hemos tenido presente a nuestro gran Padre San Agustín que nos guía y nos anima a vivir desde la alegría. En comunión con toda la Iglesia te hemos contado lo que pasa en ella y hemos dado a conocer lo que hacen los religiosos agustinos recoletos. La juventud tiene su espacio y ellos nos ubican con sus vivencias sinceras invitándonos a comprometernos con una sociedad más justa y solidaria. Y lo hemos podido compartir en más de 17 países y a través de las redes sociales. Y todo esto ha sido gracias a ti. Te esperamos con más sorpresas en el 2016. ¡Feliz Año Nuevo y que Dios nos siga bendiciendo! CR Television Network, la nueva forma de ver la fe.